Y ahora si mis mamacitas Ya llego tu juvendud mexteco Me enamoré yo de ti Mi niña bonita y hermosa Cuando te vi allá en tu pueblo Con tus ojitos tan bonitas Te llevo allá en Toyonuyuhi Para que veas que bonito es Allá es donde yo nací al conocerte Me dio gusto Porque eres como una rosa Tan bonita y hermosa Como Dios te trajo en el mundo Tan preciosa mi niña hermosa Y también nos vamos saludando A todos mis paisanos Radicados allá en la ciudad de México Primo Nos vamos hasta el cerro del Marqués Tienes tus ojos color cabel Por ti no me gustan